Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso de la apertura 2023 Los invito a pasarse por el canal para conocer la información de videos anteriores Como los que están apareciendo ahorita mismo en pantalla Claro al terminar de ver este video El mercado en estos momentos está que arde Y este es el video más cargado de información al momento Es por eso que tengo la invitación de que te suscribas al canal Y actives la campanita para que te enteres de todos los movimientos Espero que dejen su like y vayamos directamente con la información Otros que siguen reforzándose de cara al siguiente torneo es el equipo Camotero Y es que el Puebla informó que Brian Angulo vuelve al equipo Blanque Azul Tras dos años y medio de haber dejado el equipo El lateral colombiano firmó un contrato por dos años con el conjunto Angelopolitano Este fichaje ya lo había adelantado en videos anteriores como confirmado Y ya es oficial Los Diablos Rojos del Toluca informaron la llegada del mediocampista Juan Pablo Domínguez Como su nuevo refuerzo para el siguiente torneo Fue en redes sociales oficiales donde el conjunto mexiquense Dio la bienvenida al centrocapista mexicano con un peculiar video desde el estadio Nemesio 10 Este fichaje ya lo habíamos adelantado como confirmado Y ya se hizo oficial Ustedes ya conocen OneFootball Es una aplicación que todo fan del fútbol debería tener descargada en su celular Es completamente gratis y está disponible tanto para iOS como para Android Te deja seleccionar a tu equipo favorito Además de poder seguir equipos de tu agrado También te muestra el minuto a minuto de los partidos Puedes activar las notificaciones para que te avise de los momentos importantes Si hay goles o alguna tarjeta Cuenta con un apartado de noticias en donde encontrarás todo sobre el mundo del fútbol y varias cosas más En la misma app puedes mirar estadísticas y rendimiento de las ligas, los equipos y hasta de los propios jugadores Descarga ahora completamente gratis con el enlace que está en la primera línea de la descripción Atlético de San Luis hizo oficial una nueva baja de cara al siguiente torneo Se trata del defensor mexicano de 27 años de edad José Juan García Manríquez El cual tendrá que regresar a las filas de los bravos de Ciudad Juárez Pues ya no contaban con él para el siguiente torneo En videos anteriores informé que Cruz Azul se había hecho de los servicios del delantero Dibercambino Ahora les traigo nueva información y es que el fichaje se cayó Debido a que el jugador no pasó los exámenes médicos de rigor Y es que ya habían tablado pláticas con la directiva del club independiente de Medellín para poder ficharlo Incluso también ya habían llegado a un acuerdo de palabra para llevarse al jugador Hasta que se enteraron de la lesión que tiene Una vez que la directiva celeste se enteró que el artillero colombiano necesitaba tratamiento Y podía estar fuera de las canchas dos meses Tomaron la decisión de desistir de ficharlo Y prefieren buscar otras opciones en el mercado sudamericano Las águilas del América ya tienen solución a uno de los problemas que se le venían en este verano Pues los cremas ya acomodaron al mediocampista Alan Medina Y es que según información de César Luis Merlo Ya tienen todo acordado para que sea nuevo refuerzo de los cañoneros de Maztlan Y de acuerdo con la fuente mencionada La transferencia es por un préstamo por un año con opción a compra Recuerden que su último torneo lo disputó con el Juárez Los tuzos del Pachuca se reforzarán con el argentino Lucas Dillorio Quien deja a León como goleador de la Liga de Campeones de la CONCACAF Y es que según información de Super Deportivo Grupo Pachuca decidió enviar a Dillorio de León al Pachuca Y el jugador ha aceptado la transferencia en un préstamo por un año El guardameta mexicano Guillermo Alisson, ex del Cruz Azul Es nuevo refuerzo de los Gallos Blancos del Querétaro El portero disputó su última temporada con los Toros de Celaya Actualmente confirmamos el fichaje porque incluso el guardameta Ya se encuentra siendo pretemporada con los Gallos Blancos del Querétaro Bajo las órdenes de Mauro Guerra Habrá otro movimiento más dentro de los equipos del grupo Orlaegui Pues el defensa central argentino Carlos Izquierdos Llega a Santos Laguna para ocupar la posición que deja vacante Mateos Doria El cual fue fichado por la máquina de Cruz Azul Esto debido a que en España la directiva del Sporting de Guijón Le comunicó que no contaban con él para el siguiente torneo A lo cual no tardaron nada en darle un acomodo dentro de sus equipos de la Liga MX Así que Carlos Izquierdos es nuevo refuerzo de Santos Laguna A falta de un comunicado oficial Y de que se terminen de cerrar completamente las negociaciones Pero es casi un hecho Los xolos de Tijuana ya comenzaron a reforzarse De cara al inicio del torneo a apertura 2023 Y anunciaron su primera incorporación Tratándose de Diego Barbosa proveniente de los rojinegros El Atlas llega con un alto cartel Ya que si recordarán el jugador fue bicampeón con los rojinegros Barbosa llega al xolaje después de haber pasado por equipos Como el Atlas, los Dorados y por último los Bonados de Mérida Cabe destacar que este fichaje ya lo habíamos anticipado Como confirmado desde días anteriores Y ya se hizo oficial Viendo en el mercado de fichajes Y así como lo anticipé como fichaje confirmado Ya anunciaron de manera oficial su segunda incorporación Se trata de la llegada de Cristian Rivera Fue a través de un comunicado donde los xolos informaron Que Cristian Rivera, mediocampista colombiano de 27 años de edad Llega al equipo procedente de los Gallos Blancos del Grétaro Y se suma al trabajo de pretemporada El futbolista peruano Edison Flores Causa baja del conjunto del Atlas del Guadalajara Para el siguiente torneo Después de no entrar en los planes del cuerpo técnico Por lo que ya tendría nuevo equipo en la primera división de su país Fue el mismo presidente deportivo El que informó en una entrevista para la cadena RPP La directiva del Pachuca acaba de realizar otra venta millonaria De uno de sus jugadores Tratándose de Cristian Chicho Arango Al equipo del Real Salt Lake de la Mayor League Soccer Y es que de acuerdo a información del periodista César Ruiz Merlo La venta del delantero colombiano ya estaría amarrada Por lo que en los próximos días se estaría integrando a su nuevo equipo Con esta venta de Arango La directiva del Grupo Pachuca Estaría ingresando a sus arcas la cantidad de 6 millones de dólares Destacamos que el jugador lo habían fichado por 2 millones de dólares Hace apenas 6 meses El futbolista chileno Pablo Parra del Puebla Ya no entra más en los planes del cuerpo técnico Para la siguiente campaña Por lo que está cerca de ser nuevo refuerzo de Colo Colo Para la siguiente temporada Sumándose a sus bajas Toluca suma una nueva baja más en su plantel Y es que el defensor Jorge Torres Nilo Sorprendió a toda la afición del Toluca Después de adelantar que ya no continuará en sus filas Rumbo al inicio de la apertura 2023 Fue en redes sociales donde el jugador Anunció que no continuará en el equipo Con unas emotivas palabras de despedida Desde esta parte del video son rumores Ojo chicos Desde esta parte del video La información que voy a dar Son solo rumores A pesar de aún no contar con un director técnico Previo al arranque de la pretemporada Las Águilas de la América Ya estarían sondeando el mercado de fichajes Teniendo en la mira Al centro delantero de Rosario Central Argentina Lucas Martínez Dupuy En meses anteriores Se había puesto al delantero mexicano En la órbita de las Águilas Esto debido a que en aquel momento El mexicano Henry Martin Sonaba para llegar al Corinthians de Brasil Por lo que el juvenil era un candidato ideal Para ser el relevo generacional del yucateco De momento el delantero está concentrado Con la selección mexicana sub-23 Que participa en el torneo Maurice Revelo Anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon Con apenas 21 años Y unos cuantos partidos en primera división Martínez Dupuy podría ser una interesante apuesta Por parte de la América Pues el delantero terminaría contrato En diciembre de 2024 Y el cuadro canalla Podría ser tentado por una módica oferta Pues Dupuy está atasado solo en 450 mil euros Las chivas ya habrían lanzado una oferta Formar a los tuzos del Pachuca Para sondear el fichaje del mediocampista Luis Chávez Futbolista que ha estado en la órbita de clubes Como el Ajax y el Feyenoord de Holanda Además de Rayados y América Como lo he informado anteriormente El rebaño se habría animado A sondear el entorno de Chávez Y encontró apertura Por parte del club hidalguense Por lo que le presentaron Una millonaria propuesta Y esperan la respuesta de los tuzos Y del propio jugador El rebaño se habría animado A sondear el entorno de Chávez Y encontró apertura Por parte del club hidalguense Por lo que le presentaron Una millonaria propuesta Y ahora esperan la respuesta Tanto de los tuzos Como del propio jugador De acuerdo al reporte De Rodrigo Camacho De Fox Sport El rebaño abrió cartera Y puso una oferta De 6 millones de dólares Por el mediocampista Tapatío De 27 años de edad La oferta de Chivas Igualaría A una supuesta oferta Que el Porto lanzó En invierno por Chávez Aunque los dragones No lograron convencer A los tuzos En aquel momento Según la misma fuente De momento Son solo las Chivas Quienes han presentado Una oferta de manera formal Por el mundialista En Qatar 2022 Quien el semestre pasado Rechazó Una millonaria propuesta De Monterrey Esperando una oferta Desde Europa Misma que estuvo A punto de cuajar Pero al final No se dio A ustedes chivarmanos Les gustaría El fichaje de Luis Chávez A pesar de contar Con 27 años de edad Me gustaría saber Sus opiniones Abajo En los comentarios Luego de que se filtrara Información En la que se aseguraba Que José Antonio El Tato Noriega Estaba en Brasil Tratando de cerrar Un fichaje de lujo Para los rayados Los aficionados De la pandilla Comenzaron a ilusionarse Con la posibilidad De que el directivo Logre cuajar La contratación Del extremo brasileño Lucas Moura El rumor surgió Entre seguidores De redes sociales Debido a que Se pudo saber Que el Monterrey Iría por un jugador De libre contrato Condición en la que Encaja el perfil De Lucas Moura Que se quedó Sin equipo Tras terminar Su relación Con el Tottenham En la Premier League De Inglaterra Moura sería Un tremendo Boon mediático Tanto para rayados Como para la misma Liga MX Pues con 30 años De edad En la sida En Sao Paulo Tendría para dar Buen fútbol En las siguientes Dos o tres temporadas Su fichaje No sería para nada Sencillo Pese a ser Agente libre Pues el salario Del futbolista En su último contrato Con el Tottenham Rondaba entre los 4,15 millones de euros Además de hacerse De un gran jugador Que puede jugar Por ambas bandas Y como media punta Rayados también sumaría Un gran activo Pues el paulista Está atrasado En 9 millones de euros Aquí les quiero preguntar A ustedes Aficionados de Monterrey ¿Les gustaría Este bombazo Que podía pegar Su equipo? Me gustaría saber Sus opiniones Abajo En los comentarios Los Tigres De Nuevo León No se duermen En sus laureles Y tras el campeonato Logrado en Alcazura La Erectiva Ya trabaja Marchas forzadas Para poder conseguir Refuerzos Y ahora están Sondeando El fichaje De Eric El Chiquito Sánchez Mediocampista De los Tustos Del Pachuca Por quien ya habrían Lanzado una primera Oferta al equipo Hidalguense Esperando Apertura Por parte De los de Chucho Martínez Y es que De acuerdo al reporte Del comunicador Fernando Esquivel Los Tigres Enviaron una primera Oferta Con la finalidad De abrir negociaciones Con los Tustos Quienes tendrían Tazado a Sánchez En una cifra altísima Rumores extraoficiales Estipulan Que los Tustos Esperan por lo menos 11 millones de dólares Por la venta Del ofensivo Cifra que Tigres Espera se reduzca En estas negociaciones El Chiquito Está atazado En 8 millones de euros Según el sitio Especializado Transfermark Por lo que Esa cantidad Podría ser utilizada Como referencia Para una primera oferta El mexicano De 23 años Tiene una proyección europea Por lo que se ve Bastante complicado Que el Pachuca Quiera soltarlo En una cantidad menor A un rival directo Dentro de la Liga MX Sánchez Es seleccionado mexicano Y sería parte De un plan De rejuvenecimiento Y mexicanización Del equipo felino En su posición Competiría con Sebastián Córdoba Fernando Gorriarán Y Juan Pablo Vigón Y bueno chicos Hemos llegado Hemos llegado a la parte Final del video Donde mandare saludos A las personas Que me lo han pedido Abajo en los comentarios Sin antes mencionarles Unas cuantas cositas Muy rápidas La primera Y es que en pantalla Están apareciendo Mis redes sociales Los invito A seguirme Donde publicamos Información Con respecto al mercado De fichajes Que muchas veces No sale en el canal De YouTube También los quiero invitar A suscribirse A los canales De la familia De fútbol con huevos El cual es Wrestling con huevos Y box con huevos Es completamente gratis Y la verdad Si a ti te gustan Estas disciplinas Te lo agradecería Ya por último Pasemos directamente Con los saludos Un saludo Para Roberto Hernández También un saludito Para Eduardo Zopitacle Desde Coahuila Espero haberlo dicho bien Crack Un saludito Para Gabriel Rodolfo Cadena López Continuamos Con un saludo Muy especial Para Evan Ríos Un saludo Para Josué Rubén Sánchez Desde Monterrey Nuevo León Un saludito Para Diego Flores El cual le manda Un saludo Muy especial A Emiliano Que siempre ven En los videos juntos Un saludo Crack Y Tocayo Un saludo Para Juan Manuel Montelongo Desde Cerro Azul Veracruz Un saludo Para Sebastián Vázquez Medrano Un saludo Para Jesus Blue Otro más Para Javier García Un saludo Para Javier García Desde Acayucan Veracruz Y un saludo Final para Ángel Bernal Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!